En la Línea de Fuego Digo yo una cosa, siendo el presidente de los Estados Unidos de América y tú mi guardaespaldas, no sería más lógico que yo fuera sentado dentro y tú corriendo fuera. Eso que está diciendo usted, señor presidente, es precioso. ¿Qué es lo que queremos? ¿El despacho oval, la Casa Blanca, la I4One y también el coche? Sinceramente, eso es de ser avariciosos. Es que corriendo aquí fuera me pueden pegar un tiro. Y a mí no, a mí no me rebotan las balas. Esas no son maneras de gobernar un país democrático, Majo. Yo creo que debería ir dentro por una cuestión de seguridad nacional. Pero vamos a ver, si hubiera un francotirador ahí fuera, ¿dónde va a mirar dentro? Lo que no tiene sentido es que vaya un presidente del gobierno corriendo ahí fuera con menos dignidad que una liebre. ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Cómo un premio Nobel dirigente de un país y dueño del mundo libre va a ir ahí corriendo fuera? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y en ese mismo sentido, el francotirador va a pensar que el presidente va adentro, que dónde va a mirar. Es que no puede ser. Le estoy haciendo un favor que ni me lo está agradeciendo. Siento que estoy echando caviar a los gorrinos. ¡Ay, qué paro del coche! Yo me bajo, yo me bajo. Estamos muy tontos con el tema carrera presidencial. Pero lo que es en la carrera, carrera de correr, carrera verdad, tenemos ahora mismo menos fuelle que una liebre. No comprendes lo que te digo. Ah, sí. No comprendes lo que te digo. No comprendes lo que te digo.